Muchas gracias por acudir a esta primera sesión de la nueva etapa del Ateneo, la correspondiente al curso 17-18. Inauguramos hoy con esta presentación, es el Ateneo ya número 283, en nuestra larga historia, que se extiende básicamente desde el año 95 aproximadamente hasta los días actuales, en lo cual es todo un orgullo para nosotros poder mantener esta actividad, que no podría mantenerse sin la cárcel de las ANCA, sin la financiación que nos proporciona, con lo cual lo que quería hacer es, por supuesto que agradecerle ese apoyo sostenido en el tiempo durante todos estos años. Hoy tenemos a Fernando Palacín, ahora será presentado adecuadamente, yo simplemente lo que quería hacer era desde luego que agradecerle mucho el que haya podido sacar un ratito esta tarde para contarnos eso del hidrógeno, hasta dónde nos va a poder llevar, si algún día nos llevará, ¿verdad? En esos vehículos, creemos que sí. Él es ingeniero industrial por la casa, de hecho fue alumno mío, estuvo en mis aulas, con lo cual tenemos una cierta relación profesor-alumno. Como moderador tenemos a nuestro buen compañero José Ángel Peña, que será quien ahora presente al ponente, y por su fuerza a quien también quiero agradecer que también haya sacado este ratito para estar con nosotros en esta actividad que es tremendamente importante para la escuela, para el instituto y para, de alguna manera, todos los que formamos parte de esta casa. Me sentaré en la parte de atrás porque debo marcharme a mitad de lo que sería la sesión, para no molestar mucho, pues pido disculpas anticipadas tanto a Fernando como José Ángel, y si te parece, pues cuando quieras puedes proceder con los sonoristas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Tocayo. Buenas tardes a todos y gracias por venir a esta primera sesión del curso 17-18. Voy a presentar, para mí es un privilegio presentar a Fernando, lo conozco ya desde hace un montón de años, y no sé si la relación es recíproca, pero me honro con su amistad. Fernando es ostense, de Huesca, insultantemente joven, no voy a hacer su edad, pero muy pocas décadas son las que tiene. Respecto a su formación académica, José Ángel, yo lo decía, pues es ingeniero industrial por el Centro Politécnico Superior, y además es doctor de ingeniería industrial, también por la Universidad de Zaragoza, concretamente defendió su tesis en el Departamento de Ingeniería Mecánica, y más concretamente en el área de máquinas y motores térmicos, comitiré el título de la tesis porque no viene el caso, pero bueno, está muy relacionado con la temática de las energías renovables, etcétera, etcétera. Bueno, además también tiene un máster en Administración y Dirección de Empresas, y su carrera profesional se ha desarrollado en una empresa dedicada a la multinacional, concretamente en la oficina técnica, responsable de la oficina técnica de una empresa dedicada a la fabricación de sistemas de energía solar. Posteriormente pasó a trabajar en el Centro Nacional de Energías Renovables, en CENER, en Navarra, y finalmente, pues, ha recalado en la Fundación del Hidrógeno, de la que hablaré un poquito más adelante. Bueno, ha participado ponente en congresos, autor de comunicaciones en congresos, también artículos de impacto científico, habitualmente colabora dando clases magistrales en cursos de máster y de doctorado, y además, pues, sostenta varias representaciones, por nombrar algunas de ellas, pues, miembro del Comité de Normalización de AENOR, o la Agencia Internacional de la Energía, también es vocal en HIER, de Hydrogen European Regions, una asociación de regiones europeas en torno a la temática del hidrógeno, y también pertenece o participa en la Hydrogen Europe Research, que es la antigua NERGI, quien conozca un poco el mundo de los proyectos europeos, de los distintos programas de la Unión Europea, pues, se conoce que es una de las dos patas, una de las dos divisiones de la JTU en hidrógeno y pilas de combustible. Es decir, está relacionado al más alto nivel en Europa. Una parte a nivel local, nacional, digamos, Asociación Nacional del Hidrógeno, la EH2, y CONAPICE, la Asociación Española de Pilas de Combustible. Bueno, ya solamente por mencionar su situación actual, él se incorpora a la fundación, voy a decir el nombre completo, porque me hace mucha gracia, me voy a poner las gafas, que si no, no lo veo, Fundación para la Promoción de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. Todo eso es la Fundación del Hidrógeno, o Fundación Aragonesa del Hidrógeno, o como conocemos en el ambiente del hidrógeno, pues, la fundación. Parece que estamos haciendo referencia a la novela de Asimov, pero, bueno, todo el mundo entiende que la fundación, no me estoy refiriendo al ámbito local, ni siquiera al ámbito aragonés, sino al ámbito nacional, incluso diría europeo, tal vez esto es un poco exagerado, pero desde luego a nivel nacional, cuando todo el mundo, cuando la gente en el ámbito del hidrógeno habla de la fundación, está refiriéndose a esa asociación, a ese patronato, a ese, queramos llamarlo como queramos llamarlo, formado por más de 70 empresas, si no tengo mala información, que se radica en Huesca, concretamente en el Parque Hualca, y que, de la cual, Fernando es director gerente. Así que, yo creo que, como introducción, o como presentación de Fernando, creo que es redundiente. Nos voy a hablar, ahí tenéis todo su título, oportunidades de las tecnologías del hidrógeno como director energético, y nada más que darle la palabra y haceros una recomendación. Si tenéis ocasión de pasar por la fundación, y que os la enseñen, merece la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Desde luego, me tengo un flujo de sentimiento a ver si es poco. Y también agradecer la invitación. A mí es un placer y una ilusión estar aquí, porque después de tantos años volver a esta casa, donde tantos años pasé, los gustos, pero pasé cuatro años, pues es un verdadero placer y me hace mucho gusto. Entonces, si no os importa, me voy a poner de pie, porque como los de Huesca tenemos más que dejar grande, pues igual será mejor la presentación. Elegir un poco el portátil. Bueno, pues yo os vengo a hablar un poco de las oportunidades del hidrógeno como director energético. Y lo que me gustaría, bueno, os voy a hacer una presentación de las posibilidades que tiene el hidrógeno, a nivel de aplicaciones, cómo se produce, dónde lo podemos utilizar, os hablar un poco de la fundación, y todos los proyectos más estratégicos, más climáticos que ahora tenemos. Pero me gustaría sobre todo que, como salgamos de aquí, intentar que nos llevamos todos a casa, que realmente el hidrógeno ofrece una serie de oportunidades, tanto en el energético, como es evidente, pero también a nivel industrial, a nivel de país, a nivel económico, a nivel territorial. Entonces, espero que a través de la presentación articulicemos en casos concretos, pero que la visión global nos podamos llevar eso a nuestras casas. Bueno, primero, ¿por qué hidrógeno? Bueno, desde un punto de vista, vamos a llamarlo, pues decirlo romántico, si analizamos los combustibles que ha ido utilizando la humanidad, desde que existe, vemos que cada vez que hemos pasado de un combustible a otro, de forma masiva, esa molécula, ese nuevo combustible, ha perdido peso en carbonos, y ha ganado peso en hidrógenos. Empezamos con la madera, pasamos al carbón, con la primera revolución industrial, en los años 50, 60, 70, empezamos a trabajar con el petróleo, ahora estamos viendo la transición hacia el rato natural, y lo lógico es pensar que el siguiente combustible, pues ya habrá perdido todos los carbonos dentro de su molécula, y solo tendremos hidrógeno. ¿Qué es hidrógeno? Normalmente cuando voy a hacer estos foros más empresariales, les pido disculpas por esta diapositiva, porque la gente congenera puede ser un poco dura, ¿no? Pero yo creo que todos las vamos a hacer siempre. ¿Qué es el hidrógeno? Pues el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, ¿no? Es el elemento menos denso, y tiene una debilidad que para mí es una fortaleza. La debilidad es que en esta tierra no lo encontramos como tal, no podemos ir a un terreno, pinchar y pisar el hidrógeno, lo tenemos que producir. Con lo cual, esa fortaleza la identifico así porque ahora lo veremos. ¿Cómo lo producimos? Antes de entrar en el esquema del ciclo de hidrógeno, actualmente el hidrógeno prácticamente se produce a partir de gas natural, o sea, que forma gas natural, la molécula de CH4 se separa, se obtiene hidrógeno en una forma teórica y CO2. Pero la apuesta nuestra es obtener hidrógeno a partir de la descomposición del agua, es decir, la molécula de agua, H2O, a través de un proceso de electrólisis, descomponerla, disociarla en hidrógeno y oxígeno. Para ese proceso de hidrólisis pues se necesita una corriente eléctrica. Si esa corriente eléctrica la obtenemos de fuente renovable, o puede ser reaólica en la fotovoltaica, obtenemos un combustible que es, digamos, cero emisiones en su producción. ¿De acuerdo? El final deja de ser el experimento que hacíamos cuando digamos en clase de ciencia de poner una pila que taca con dos eléctrodos en un vaso. Que se transforma en el energía industrial en ese electroizador, en este caso alcalino, y las tecnologías que tenemos instalado en la fundación. ¿De acuerdo? ¿Qué conseguimos con eso? Pues, por ejemplo, conseguimos almacenar energía eólica o fotovoltaica en forma de hidrógeno. Hay momentos del día en que tenemos disponibilidad de viento de fuego pero no tenemos consumo con lo cual los molinos paran de girar. Con esta solución se irían girando y produciríamos hidrógeno y almacenaríamos ese viento en forma de hidrógeno. ¿Para qué? Para posteriormente utilizarlo en una pila combustible. Una pila combustible es un dispositivo que hace lo contrario que hay ectólisis. Significando, a partir de hidrógeno y de oxígeno se recombina, produce agua y esa recombinación produce además electricidad y calor. ¿De acuerdo? Si esa pila combustible la colocamos en un vehículo eléctrico esa electricidad la utilizaremos para ir recargando la batería del vehículo eléctrico. Si lo introducimos en un portátil pues nos da el suministro eléctrico para el portátil. ¿De acuerdo? Eso es el extremo a partir simplificado de la pila combustible donde por un lado entra el elógeno y por otro el oxígeno a nivel práctico es el oxígeno que está dentro del aire y nos produce esa electricidad que utilizamos en la aplicación que integra esa pila. Entramos en una pila combustible física real. Subiendo un escala más para la práctica esta infografía es un poco el esquema de un proyecto que nos están llevando en el aeropuerto de Berlín en el que vemos en la parte izquierda la parte de los generadores que puede suministrar electricidad directamente a la red como hace habitualmente o puede suministrar electricidad a la parte de los electrolizadores donde generamos el hidrógeno para almacenarlo o si tenemos un consumo directo en ese momento tenemos un consumo simultáneo del tiempo podemos llamar por ejemplo a movilidad como funciona el vehículo eléctrico de pila combustible posteriormente ese hidrógeno lo podemos llevar directamente al gasoducto con unas irritaciones técnicas al gasoducto de mosera natural lo podemos quemar para que el hidrógeno no haya sido un combustible gaseosa gaseoso no creo que sea nuestra aplicación aunque ese hidrógeno posiblemente sea ese proceso de combustible sea libre de emisiones de CO2 puede tener emisiones de NOx así que es verdad que vamos a hacer una cogeneración con una pila combustible como he dicho antes y por último también si lo dejamos hacia la O podemos llevarlo a aplicaciones como la movilidad bueno hasta un momento pero vamos a ver cómo pasamos de la infografía a la realidad os he puesto aquí una serie de aplicaciones ya reales comerciales para que veáis una idea este señor está apoyado o está tocando un SITE un sistema de alimentación interrumpida que son los separatos que cuando se va la electricidad o la electricidad de la red pues arrancan funcionan suministra electricidad y nos permite seguir trabajando en la oficina este SITE es de una empresa de la JIP y está colocado en la sede de eBay con el cual eBay en cierta manera ya está supeditando sus servicios a las tecnologías de hidrógeno luego tenemos a la derecha otro SITE más modesto pero ese es el que hemos desarrollado en la fundación y el que respalda nuestros servidores nuestras líneas de conexión a ordenadores y que funciona más aplicaciones comunicación tanto a nivel usuario o de mercado masivo como pueden ser cargadores para móviles actualmente estamos extendidos estos cargadores de batería de litio digamos en el bolso o en la mochila y nos permiten cargar el móvil o recargarlo también tenemos sus homólogos en hidrógeno ¿de acuerdo? nosotros estamos en la fundación esta de aquí abajo el de los cilindros negros y azules que al final tenemos una especie de una maquillita que es un tamaño como un gran expreso donde introducimos agua introducimos ese cartucho esa maquillita ese electrolizador que produce el hidrógeno y nos carga el cartucho posteriormente lo introducimos a esa petaca y ya tenemos un reservor de energía para llevarlo de forma portátil hay que decir que el último es el de Apple que lo sacó en su día Apple sacó hace dos años un iPhone 6 que tenía una autonomía de una semana que era una de las principales ventajas que tiene las tecnologías de hidrógeno frente a las baterías actuales más aplicaciones la aeronáutica nosotros pensamos que la aeronáutica la aviación comercial sería uno de los dichos últimos que no traía hidrógeno pero al final tiene que estar tecnología muy madura y muy testeada para evitar posibles riesgos o fallos en vuelo sin embargo el año pasado ya Isillo empezó a probar aviones con hidrógeno no hidrógeno como combustible sino lo que hizo es sustituir parte del cableado interno del avión que es uno de los mayores pesos que tenía el avión por un tubito que iba desde el depósito de peroseno del avión con una pila combustible esa pila combustible hacía un reformado que tenía hidrógeno que producía triuncia y alimentaba a los dispositivos auxiliares de esa zona del avión con lo cual lo que conseguía relajar el peso del avión el cableado cobre y luego se ha abierto un importante en su mercado en todo el tema de drogas actualmente los aparatos que están incorporándose y cada vez lo estamos viendo en todos los sitios en todas las aplicaciones aeronáuticas pero que tienen una limitación porque trabajan con baterías que tienen una autonomía determinada con las tecnologías de hidrógeno podemos hacer esa autonomía se alargue por 4, 5, 6 veces también es verdad que son para drones tamaño medio grande los típicos drones que hay en medio mar pues independiente por el volumen ya del depósito y de la pila pues prácticamente no se hace ya aplicaciones para edificación como he comentado antes una pila combustible a partir de hidrógeno y oxígeno producen electricidad calor y un residuo que es agua si se apila combustible y instalamos una vivienda podemos aprovechar el calor para nuestro sistema de prefacción o agua sanitaria y la electricidad para nuestra vivienda ¿qué sucede? que yo pongo una pila en mi vivienda en mi piso no voy a entrar en cabo con los suministros y el autoconsumo autoconsumo ¿cómo alimento esa pila? porque en Tokio hay hidrógeno ahí los japoneses resolvían el tema por ejemplo como se lleva nuestra aplicación en los años 80 o 90 tiene unas jaulas unos racks con botellas de hidrógeno tienes de humos jaulas propiamente y tiene una instalación de hidrógeno por edificio lo que han hecho fabricantes de calefacción como puede ser Biesman Baxi Roca Valian lo que han hecho es a esa pila combustible le han puesto un reformador que transforma el gas natural en hidrógeno con lo cual ya utilizamos hidrógeno también en función según que tecnología de pila combustible que hay varias también hay algunas que puedan emitir gas combustible si no sea hidrógeno ¿de acuerdo? una de las principales barreras dentro del mercado de estas aplicaciones es primero el poste tienen estas aplicaciones estos aparatos de 2, 3, 4 kilovatios deben estar por el orden de unos 18.000 20.000 euros comparado con una calidad normal porque evidentemente no es competitivo y luego como teaba antes empezamos en España hacemos con electricidad en fin esto no es que sea un genero eléctrico dentro de casa que lo tienes que dar a cuerpo en algún sitio si es una vivienda aislada es todo para ti pero no tiene un tema de tu consumo ahí también hay aspectos alegales que hay que resolver otra aplicación con bastante bastante potencial es el polvo de tubas lo mismo ese hidrógeno que teníamos lo podemos recombinar con CO2 para producir gas natural sintético con una metanización y hay aplicaciones en Europa donde están haciendo este proceso porque como comentaba antes inyectar directamente hidrógeno en los gasoductos tiene una intención técnica primero de las propiedades físicas y materiales y evidentemente de otra por parte de los sectores finales es una turbina de edad es una mezcla de gas hidrógeno pues evidentemente las condiciones de colectivo etcétera cambian tanto allí hay unas limitaciones técnicas si recombinamos si introducimos el gas metano en la tubería pues prácticamente el gas que metes es muy similar al que está circulando por las tuberías lo que se está haciendo es trasladar una producción renovable a una disminución de consumo de combustible de combustible pasamos ya a movilidad que es uno de los principales sectores donde el hidrógeno está avanzando bastante rápido tema de trenes la apuesta la primera pero digamos que ha sido la última en llegar ¿de acuerdo? hace pues esta noticia es de diciembre de 16 digamos los países que a veces están enviando ya todo el tema de la movilidad de trenes con pila de combustible y hidrógeno ¿de acuerdo? al final es te evita instalar la catenaria y tienes un generador eléctrico que se ha pila de combustible con unos depósitos de hidrógeno al final el tren lo tractora la pila de combustible aquí en en Europa Alstom ha sido el primer fabricante que se ha avanzado con este tipo de prototipos entrará en operación a finales de 2018 más que finales en su semestre en Alemania con lo cual también ha encontrado una solución para descarbonizar el sector ferroviario evidentemente los trenes que ya están con la catenaria no pero todas aquellas líneas que siguen utilizando el gasolio para mover los trenes aquí tienen su descarbonización su solución de descarbonización y en China también hay algún fabricante que está introduciendo ya trenes de 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 combustible hidrógeno en en su sector ferroviario bueno aquí en España se han lanzado ya varios proyectos a nivel con financiación europea como se han lanzado propuestas el más significativo es por si no que estaba RANFEN de gas con lo cual es posible que el hidrógeno que van a utilizar sea de reformado de gas no es una solución óptima pero bueno por lo menos tenemos hidrógeno disponible y esto no es tan de ser el fabricante de los trenes movilidad por carretera porque tienen aplicaciones desde motos está en bicicletas es curioso que nos llama atención porque en bicicletas no veíamos un dicho mercado porque que el usuario hace en el día a día 80 o 90 kilómetros una bicicleta de continuo es un poco la autonomía que les voy a ayudar a unas baterías me voy a ayudar a casa cárgalas cárgalas cómodamente en el enchufe pero unos alemanes sacaron una bicicleta de hidrógeno pensada para aquellos de ciudad que van al monte y no quieren cansarse por ejemplo unas bicicletas en la praia de Ordesa para que puedan subir al para caballo tranquilamente entonces pues bueno tenemos un dicho mercado entendemos que es muy pequeño pero bueno en motocicletas sí que ha habido tema de vehículos industriales en Francia la POS sería el homólogo de Correos incorporando a su flota las Canbús eléctricas con un rich extender de hidrógeno es decir el modelo comercial de Canbú una empresa francesa apoyada por Michelin y por Engie que es una de las eléctricas de Francia que está desarrollando pilas de combustible que se integran en la formata eléctrica lo cual ha conseguido duplicar la autonomía de la formata y cargar o recargarla bueno aquí se recarga por dos lados directamente enchufándola por la parte de la batería y por otro lado el depósito de gas pero consigue la autonomía y si recargas el depósito de gas hidrógeno pues tendrás un tiempo de carga de dos o tres minutos más vehículos industriales pues lo que se refiere a Cibaz pues tenemos un camión un prototipo de camión de basuras en Berlín y una barredora que está trabajando en base en su que trabajan con lo mismo el objetivo es en este caso descarbonizar los centros de la ciudad por ejemplo ahí tenemos en la noticia restricciones en Madrid de tráfico por el tema de contaminación tenemos que ver las soluciones y otro dicho también muy importante que vemos y sobre todo para Aragón teniendo en cuenta la importancia del sector logístico es el tema de las carretillas de los toros innovadores hace ya dos o tres años con usuarios de estas carretillas eléctricas claro nos decían que cuando la batería que va debajo del asiento está ya a punto de descargarse el operario tiene que colocar la carretilla irse a la punta correspondiente de la nave y que lleva una pluma sacar el par de baterías y montar las baterías cargadas todo eso suponía unos 20-25 minutos de tiempo no productivo lo cual es un término logístico que evidentemente es muy importante por tanto ya hay fabricantes en estos videos en la fundación desarrollamos un power pack sustitutivo de esas baterías que lo conseguimos es que la carretilla funcione a las 8 horas de turno y que luego al recargarla pues lo mismo enchufas el bocadero de hidrógeno a la carretilla y te recarga el depósito de hidrógeno en nuestras minutos otra ventaja de las carretillas de hidrógeno es que así como las baterías a medida que se descarga te van entregando menos potencia en la plena combustible como es un generador pero que no hay más detalle es un generador eléctrico pues te mantiene las prestaciones que te da y en autobuses autobuses es un es un nicho que desde Europa lo está apoyando mucho ¿por qué? porque es una aplicación que tiene mucha visibilidad el poner autobuses en las ciudades consigues que las tecnologías de hidrógeno lleven a gran público en general que es uno de los de los pilares que hay que trabajar para que esta tecnología se conozca por muy buena que sea sus ventajas y sus ventajas si solo se queda en el mundo del hidrógeno o sea en general nunca se va a desarrollar y aquí tenemos proyectos tanto en Europa como en Estados Unidos como en Asia de proyectos de autobuses de todos los tamaños de hecho el proyecto que luego os enseñaré vamos a poner en operación dos autobuses como están arriba a la derecha dos autobuses de los tres que hubo circulando en la Expo de Zaragoza de 2008 vamos a poner en operación en la ciudad de Huesca en la zona peatonal enfocados a aquellas personas que tengan movilidad reducida para facilitarles su acceso al centro movilidad vehículos de pasajeros todos todos los fabricantes de vehículos tienen sus desarrollos hechos ya depende de sus estrategias de mercado que los hayan lanzado a día de hoy quien tiene coches circulando por la vía pública son Toyota Hyundai y Honda Tesla tiene un modelo comercial que están circulando por las calles de Europa Asia y en este caso en Estados Unidos California Mercedes saca su vehículo el GLC el año que viene y además ha hecho una innovación así como el resto de vehículos son tipo Prius o tuve es el hidrógeno el hidrógeno es el que te va a recabar con la batería y la batería a su vez alimenta motores eléctricos Mercedes lo ha hecho enchufable es un concepto que no tenía la Hangu es enchufable ¿por qué? porque ha cogido y dice bueno yo pongo una batería pongo esto de unos 100 150 kilómetros para el usuario medio la urbanita que más esas distancias no suele recorrer y cuando vaya entre ahí pues interurbanos que tire de piloto combustible que vaya recargando la batería ¿de acuerdo? así que consigue evidentemente Sanredo va a ser más competitivo utilizar electricidad de la batería que utilizar el hidrógeno del depósito ¿de acuerdo? ¿cómo funciona un coche eléctrico de piloto combustible? bueno pues al final hay mucha ¿cómo diría? mucha gente cree que al final el hidrógeno lo que hacemos es quemar el motor es un combustible en los coches no es el caso el coche de hidrógeno el coche eléctrico el coche de hidrógeno es un poco el concepto que explica antes de la cama cogemos un coche eléctrico e integramos una pilota combustible y un depósito de hidrógeno es lo mismo si el hidrógeno va a la pilota combustible que se mezcla con el oxígeno en el aire produce electricidad y va recargando la batería ¿ventajas? pues bueno tienes una autonomía de 600-650 kilómetros y tienes el tiempo de carga de 2-3 minutos ¿por qué? porque no estamos recargando la batería del disco eléctrico siempre estamos recargando el depósito de hidrógeno ¿de acuerdo? desventajas también de la dieta quiero vender sobre la parte amable del libro una cosa muy importante y muy significativa Toyota el primero que sacó el coche al mercado fue Hyundai pero ahí se ha ido también que por una manera que sea tecnología si no tienes una estrategia de mercado adecuada o no tienes un mercado trabajado pues probablemente vas a fracasar Toyota lo salió después pero las condiciones que interpuso el coche en el mercado fueron diferentes a Hyundai lo cual lo ha avanzado bastante y Toyota que lleva trabajando en hidrógeno desde el año 80 pues en nueve años ocho o nueve años lo ha conseguido es mejorar la piedad de combustible de tal manera que ha mejorado la densidad energética la densidad volumétrica en términos de energía en 2008 conseguía 1.4 kW por litro de volumen de la pila y ya estamos ya en 3.1 lo cual mucho mejor para dotar al coche de mayores prestaciones y se trató también en un aumento de potencia de 90 kW a 140 kW lo cual puedes ofrecer un vehículo que además todas esas investigaciones probablemente habrán derivado en reducción de costes y a menor precio puedes ofrecer mejores prestaciones de dinero vamos a la otra parte yo me pongo un coche de hidrógeno ¿dónde lo recargo? pues lo recargamos en lo que coloquialmente llamamos hidrogeneras que son estaciones de servicio suministro de hidrógeno que oficialmente hay de dos tipos las que tienen producción on-site y las que son hidrogeneras dispensadoras ¿de acuerdo? ahí tienes el esquema de la que tenemos en Hualca que es una hidrogenera con producción on-site ¿por qué? porque tiene un electroizador entonces desunistamos electricidad producimos hidrógeno lo almacenamos a baja presión que en una presión intermedia de unos 30 dólares que es la presión que sale del electroizador y posteriormente para llevarlo a esas jaulas que desde antes de color rojo o tiras rojas lo subimos con ese compresor a unos 450 bares y posteriormente ya va un dispensador que lleva un boquerel y lo conectamos al vehículo actualmente la presión estándar para vehículos de pasajeros son 700 bares ¿por qué? porque en 700 bares en el depósito que hemos visto antes en ese depósito amarillo podemos almacenar 6 kilos de hidrógeno que es lo que hace falta para que el coche pueda circular en unos 600 kilómetros el consumo del coche suele ser entre 0,89 y 1 kilo hidrógeno por cada 100 kilómetros ¿de acuerdo? en aplicaciones como autobuses carretillas donde el espacio no es tan limitante podemos ir a depósitos más grandes y bajar la presión por ser 350 bares ejemplos de estación de servicio el fenómeno de Huelka y varias alemanas y de California donde al final solo vemos el dispensador pero aguas arriba está toda la parte de compresor de almacenamiento de actualizador otro tipo de hidrógeneras simplemente es la que tiene las botellas de hidrógeno un compresor y dispensador ¿verdad? aquí la operación de estas hidrógeneras sería igual que las que vemos ahora de gasolina un camión llegará ahí dejar el hidrógeno se llevará en este caso la jaula vacía para cargarlo en el centro de producción y esperar crear un vehículo evidentemente estas hidrógeneras desde el punto de vista de inversión son mucho mejores porque antes se hacía la inversión en la parte de hidrógeno que es uno de los grandes equipos del punto de vista económico pero depende de un suministro de hidrógeno ¿verdad? para las primeras fases del mercado puede darse ya un hidrógenera de forma centralizada que produjera hidrógeno y ese hidrógeno fuera distribuido a hidrógeneras en las periferias dispensadoras ¿verdad? ejemplo de estas hidrógeneras pues si tenéis un fabricante francés que es McFee la hidrógenera que veis abajo es una fabricante de una empresa aragonesa aquí es americana y os he puesto arriba porque es un mix ¿vale? es una hidrógenera y vayan portátil al final todas son portátiles pero como veis son contenedores maqueados para llegar para poner floja amplia ¿vale? ese hidrógenera es un camión del INDE y no es una empresa de gas industriales que tiene todo completo ¿de acuerdo? entonces pues es la que utilizan para hacer demostraciones etc. y si no recuerdo mal aquí en este caso produce hidrógeno líquido almacenamiento líquido todo el sector va hacia almacenamientos en hidrógeno baseoso que tienen 700 bares y un número en su día dijo pues yo voy por el líquido almacenamiento hidrógeno líquido ¿por qué? porque en el mismo volumen puedo poner más hidrógeno con lo cual puedo tener más autonomía ¿cuál es el jánica? que para licuar hidrógeno tienes que bajarlo casi y hacer lo que hay no puede ser gasto energético y luego evidentemente se repercutirá en el coste yo creo que IMV poco a poco también ha ido diversificando y allí tiene vehículos de las dos de las dos formas ¿y cómo está el mapa en Europa? pues ahí tenéis los puntos donde o que representan hidrógeneras a lo largo y ancho de Europa vemos como no se puede imaginar que Europa Central es donde más densidad de puntos hay y que en España pues estamos con nuestras 6 hidrógenos que sirven tenemos una en Huesca otra en Zaragoza de la Cartera una en Puerto Llano porque está en el centro nacional de hidrógeno otra en Albacete y dos en Sevilla ese es el mapa que tenemos a día de hoy y que con el proyecto que les voy a explicar luego vamos a intentar cambiar no solo nosotros sino que hay otras iniciativas a nivel nacional que estamos intentando malla toda la riqueza que se dedica el proyecto ahora y luego está dirigido para que todos los usuarios de vehículos de pilar combustible puedan venir a Aragón y por la extensión de España con su vehículo porque al final tanto los vehículos los usuarios de vehículos eléctricos de baterías o de pilar combustible pues lo que les gusta es conducirlo enseñarlo y decir oye ¿qué miedo a mí lo contamina? a priori depende del origen de la electricidad pero bueno la pregunta ¿cuánto le he puesto a la broma? bueno al día de hoy un vehículo de hidrógeno el que yo también de que veíamos estábamos alrededor hablando de unos 50 o 55 mil euros es mucho o poco pero todo depende para mí es barato y por qué es barato porque es una tecnología emergente y que además tiene una producción anual de 2.000 unidades el día que un fabricante haga 15.000 20.000 40.000 vehículos evidentemente los costes bajarán es un poco el estilo que hizo la agencia de la tecnología de energía que para 2030 las berlinas y las ciertas tecnologías costarán aproximadamente lo mismo sobre 30 mil euros respecto al combustible pues también vamos a responder a lo gallego depende depende por qué porque al final como decía antes hay que producir ese hidrógeno ese hidrógeno el coste de ese hidrógeno que han producido dependerá del combustible del precio del combustible si tengo el autorizador conectado a red pues el kilovatio me costará X si ese autorizador lo conecto directamente con la estrencia fotovoltaica pues evidentemente hay otro precio a día de hoy se suele utilizar como número gordo unos 10 euros el kilo de hidrógeno el objetivo es bajarlo a 3 o 4 euros el kilo con 10 euros el kilo pues al final los 600 kilómetros te cuestan 70 euros más o menos un poquito más caro que en 10 el vaso evidentemente al día del coche de hidrógeno es mucho más la inversión que te hace en el coche es mucho más pero si conseguimos reducir ese precio a 3 o 4 euros pues evidentemente la operación es más competitiva y además hay que sumar que esto es una pregunta que siempre me hago siempre les hago a los concesionarios que tengo confianza es qué pasa con la potente no el único eléctrico o de batería sino el kilo que los tienen de batería al final son coches que desde el punto de vista de mantenimiento se han significado muchísimo con 100 correos el crucio no tienen aceite no tienen partes móviles mecanizadas poniéndose lo cual uno de los ingresos que tiene los coches que es la potente lo van a desaparecer porque también allí la respuesta pues no es muy positiva pero bueno se reinventarán no es que la otra bueno como conclusión de esta primera parte usted remarca la versatilidad del hidrógeno tenemos un combustible que podemos producirlo a partir de energías renovables con la electrólisis y que ese combustible como hemos comentado que podemos llevar la movilidad donde el combustible lo podemos utilizar para hacer biocarburantes Audi tiene un proyecto en la sede en la media central que ha hecho una instalación de 8 megavatios para producir para llevar hidrógeno a la hostil ¿por qué? porque también entienden que tengo muy desarrollos de motores de combustión los que voy a estirar lo máximo posible si por otro lado me están restriciendo la normativa voy a intentar utilizar otros combustibles que vaya cumpliendo la normativa pero no me obliguen al contra precipicio y buscar otras tecnologías y ahí hicieron una planta bastante interesante y bastante grande otra opción de hidrógeno no lo hemos nombrado pero actualmente muchas industrias necesitan hidrógeno para procesos reproductivos si es hidrógeno verde libre de emisiones también va a favorecer que esa empresa pueda certificar que las emisiones que produce el carbón por ejemplo son inferiores o el tubas como he comentado antes para inyectarlo en los gasoductos power to power que al final sería utilizar ese hidrógeno no hay que ir a combustible o resistir a electricidad y ¿listo? vale está bien comparado con otras tecnologías una de las principales que hace es tiras de hidrógeno es la resistibilidad una vez obtenido lo podemos llevar a muchas aplicaciones y otra otra característica es la sostenibilidad lo decía al principio nos da oportunidad desde el punto de vista energético ¿por qué? porque con el hidrógeno podemos gestionar todo el tema de renovables es decir oye si tenemos exceso de producción de renovables en medio de la red lo podemos almacenar en hidrógeno desde el punto de vista económico si lo producimos localmente no tenemos que importarlo con lo cual la ganancia de pagos del país se puede equilibrar desde el punto de vista del país se lo comento se puede hacer localmente desde el punto de vista industrial tenemos una oportunidad por estar en Madrid en un momento que es obvio claramente tenemos que decidir si queremos ser usuarios de la tecnología o queremos desarrollarla pero estamos a tiempo evidentemente hay empresas que están desarrollando electrolizadores que ya tienen una experiencia de menos de 30 años pero tenemos la oportunidad de ponernos a trabajar y crear las tecnologías de aquí y exportarlo no importarlo y por último también tenemos una oportunidad para el territorio en términos de vertebración si al final el hidrógeno lo podemos producir de forma local lo podemos producir en el grado o en la afortunada tenemos energía eléctrica ahora con esas desde hace o después ahora que la compró desde hace varias décadas está produciendo amoniaco en seguido a partir de electrolisis que venía del aprovechamiento de saltos hidráulicos tanto esas cinco oportunidades evidentemente son muy amplias pero las tenemos ahí nos da remarca en la parte de industria en el foro económico de Davos este año se formó el Javier Cancel que no es más que se forman 13 grandes empresas que se unieron para adquirir el compromiso de todos los años invertir varios millones de euros en tecnologías de hidrógeno y son tecnologías como perdón empresas como como SEL totales son petroleras pero al final este sector está empezando a aglutinar a los principales actores de diferentes áreas tanto desde el punto de vista renovables como de energía fósil y a nivel de región también desde la Provisión Europea lanzaron una iniciativa para ayudar a las ciudades y a las regiones a identificar mejor dicho a cruzar las estrategias que tienen en movilidad en transición a una baja economía bajo carbono con estrategias medioambientales con las tecnologías de hidrógeno en cual más de 50 regiones y ciudades en el lanzamiento de esta iniciativa se escribieron a ella y ahora están levantiendo o poniendo en común mejor dicho los intereses de esas regiones en municipio y ciudades con la comisión y a partir de ahí pues identificarán cómo las tecnologías pueden llegar al terreno a nivel de más de administración al final porque estamos muchos actores a nivel técnico trabajando en ello es importante acceder a los diferentes y la administración evidentemente es una y ahora tenemos la suerte de que los contrarios llevamos ya años con la administración en el problema de dos que evitan las regiones que esto de hidrógeno pues les suena a la deprobidad del norte hasta todos los días ahí gritando y al famoso dirigible alemán que incendió y efectivamente Aragón firmó esa o sea se ha dirigido al tratado bueno creo que al final hay preguntas sí sí pasamos a a la parte de la fundación que se han entretenido como fuera primera bueno lo primero es ¿por qué hidrógeno de Aragón? pues sabemos fuera de Aragón incluso desde el centro pero sabemos que es sus cabezones pero no sé pero este hidrógeno ¿por qué? bueno pues vino un poco alineado con todo el desarrollo de energías renovables que había en la región hay que decir que el primer gran parque de España eólico pues fue instalado en la Muela ahora hemos mirado una gran tradición en los renovables tanto ahorita como fotovoltaica y los saltos hidrólicos en el Pino pues hace bastante tiempo entonces viendo que esta tendencia iba a seguir creciendo de las renovables pues claro ¿cómo vamos a gestionar todo esto? pues al final va a haber un montón de productos renovables por tanto en aquel momento se puso sobre la mesa varias tecnologías una iniciativa empresarial liderada por dinero de motos por el momento dinero de motos estaba apostando digo también pero ahora está más expuesto es para dentro que el porto es afuera estaba apostando realmente por el libro de pila combustible y también lo puso encima de la mesa como una oportunidad también para para hoy se empezaron a analizar tecnologías hidrógeno sí tecnologías hidrógeno se vio que estaba muy alineado con la optimización de las renovables había un un aventaje que podía dar también en el tema logístico como sabemos que Zaragoza está a menos de 300 kilómetros de cuatro grandes puertos en Valencia Barcelona San Sebastián Bilbao y había un sector industrial que estaba trabajando el tipo de tecnologías aragonesas o también había empresas que utilizaban hidrógeno por la parte del polo industrial de Bonfam y luego también había muy buena especialización a nivel académico y a nivel de destilaje por tanto se estableció se decidió apostar por las tecnologías de hidrógeno se estableció una hoja de ruta que derivó una estrategia y se creó la fundación como principal instrumento para llevar a cabo esa estrategia y esa hoja de ruta desde entonces el hidrógeno presentemente ha aparecido en todas las políticas vamos a decir generales y afines al hidrógeno no puede ser la investigación los planes energéticos la especialización inteligente en el RIS3 la organización territorial la semana pasada también fuimos incluidos en una política con la vertebración el territorio con la despoblación entonces en todos aquellos nichos o áreas que puede estar el hidrógeno hemos aparecido y específicamente Aragón desde el 2007 tiene un plan director de hidrógeno en Aragón el año pasado lanzamos la tercera edición el plan director al final es una hoja de ruta en este caso de hidrógeno a cuatro minutos vista ¿con qué objetivos? le he puesto uno pero el principal objetivo es preparar a las pymes y a los profesionales de Aragón para ese sector una característica muy importante de este plan de última esta última edición es que así como los anteriores en cierta manera eran unos planes que analizaban el estado del arte de escenologías particularizadas en Aragón en este tercer plan ya hemos identificado proyectos muy concretos que han sido propuestos por la fundación o bien por los principales actores que están trabajando en el hidrógeno en la región en el negocio ¿de acuerdo? bueno se indica también que poco a poco el sector industrial se está subiendo al carro de las tecnologías bueno la fundación realmente nosotros somos un centro tecnológico un centro de investigación aplicada que pretendemos mejorar la competitividad de las empresas promocionando el hidrógeno en el centro energético es decir casi lo que traducía a cristiano lo que necesitamos es ayudar a las empresas de Aragón a que identifiquen y busquen sus oportunidades dentro del sector de hidrógeno a mostrar algunos casos muchas veces una empresa sobre todo a nivel sobre todo de España de Aragón hemos visto que somos más chavalantes pero dice oye yo quiero invertir a esto de hidrógeno ¿qué desarrollamos? pues en función de tus actividades vamos a ir a diversificar oye pero esto cuando ha tenido retornos bueno como va la tecnología y tal pues mejor cinco o diez años llamarme dentro de tres pero ha habido empresas que realmente ya han visto que desde aquí a medio plazo esto va a ser un sector importante y han querido empezar por sí temas ¿de acuerdo? la fundación fue creada en 2003 o sea que no que viene cumplimos ya quince años y el primer bueno el registro de la fundación en el 2004 lo diríamos que fue el acto de constitución y luego el registro en el protectorado del gobierno de Aragón el patronato el patronato es una sociedad fundamental de la fundación os he dicho que la fundación es privada no es pública es privada sino con el lucro ¿no? aunque como os he dicho antes como es las tecnologías estratégicas para la región la presidencia de la fundación la ostenta sobre el departamento de industria en este caso de economía, industria y empleo ¿por qué? porque la fundación es privada pero fue impulsada por el gobierno por ese ámbito estratégico con lo cual tenemos algo que muchas veces nos confunde somos públicos somos privados para el gobierno y para el malo somos privados como decíamos en Ángel actualmente tenemos 71 miembros en el patronato tres cuartas partes de ellos son empresas por lo tanto eso también da solidez al objetivo de la fundación que es un carácter industrial no hacemos investigación fundamental porque cuando se creó la fundación entendíamos que establecer a Zaragoza y establecer sí y estaban entidades que eran excelentes en eso intentamos que vamos complementarios un poco más arriba en la escala de los TRL ¿qué empresas tenemos? pues tenemos grandes empresas y tenemos pequeñas y medianas empresas ¿cómo hay las empresas? por el sector energético pues si podéis ver a Endesa a Vestas a Ibertaula a Tlh a las empresas a nivel internacional a nivel internacional a la OPE lo tenemos en el sector de la automoción tenemos también a CAF que lo conoceréis entonces tenemos empresas de diferentes sectores que también muestran la transversalidad y la horizontalidad de hidrógeno bueno en todos esos sectores el hidrógeno tiene oportunidades ¿no? el sector industrial químico el sector mecánico en tantos de investigación tenemos que decir CEP CETA CESIC la universidad la Upla lo cual lo que necesitamos también es tener las diferentes visiones de entidades que trabajan esto para que estamos complementarios bueno un sector tan importante el tema de la seguridad y la homologación me voy a enseñar un cochecito lo transformamos de baterías a pirámide combustible que estábamos súper orgullosos porque funcionaba y claro al momento de sacarlo de la calle dijimos claro ¿para que homologarlo o qué? pues también la fundación también está para eso no solo para desarrollar testear mejorar tecnología sino también para saber qué barreras qué dificultades de esa tecnología para llevarla al mercado evidentemente la homologación es una de ellas evidentemente los finanzas que es muy importante también vamos a ir a entrar de marco ¿dónde estamos? estamos en Hualca tenemos un edificio de 1.2 metros cuadrados evidentemente está adaptado para trabajar con hidrógeno donde tenemos las oficinas y tenemos un taller con trabajadores laboratorios un taller y una nave donde lo que diseñamos las oficinas luego llevamos a lo tangible que es bueno porque oye es un treco portado cuando dices oye esto que he diseñado encaja se puede poner el tornillo y los agueros coinciden pero también tiene riesgo de que pues ahora que en otra vuelta que parece que no arranca la trópola pero entendemos que ese proceso hay que hacerlo porque al final muchos cofesinos se quedan en papel los proyectos que se llevan a probativo es muy importante el proyecto fue conseguido bajo un proyecto ITER que fue un proyecto de integración de energías renovables con hidrógeno aparte del edificio tenemos un mini parque eólico que eso lo habéis visto cuando se hizo el Pirineo que son los tres bolinos pequeñitos que tenemos en Huelca y tenemos también 100 kilovatios de fotovoltaica ¿para qué? para hacer pruebas con los electricizadores el electricizador es un equipo que bueno pues que lleva en el mercado desde hace el que tenemos nosotros es de 1958 o de 1958 una tecnología que es robusta y está testeada ¿qué sucede? que siempre está conectada a la vez eléctrica siempre ha estado con un suministro constante estable ¿qué sucede? cuando conectas a un molino cuando conectas a una fotovoltaica pues que el molino y la fotovoltaica te van a dar electricidad en función del sol o el viento que haga y eso nos señala muy bien ¿por qué? porque tienes una variación infantánea de electricidad con un proceso que tiene una inercia dentro del electricizador con lo cual hay que ajustar la electricidad potente y desarrollarla bueno entonces teniendo un banco de ensayos por lo mejor manera podemos conectar directamente nuestra instalación renovable al edificio cuando se concilió todas las infraestructuras tanto el edificio como la fotovoltaica se pensó también mucho en aquellas empresas que han desarrollado producto como un polotipo y no tienen capacidades en sus instalaciones igual también aquí pueden también venir y testear sus productos sus desarrollos etcétera este proyecto recibió el premio de la Agencia Internacional de Energía la Unión Mundial y el nivel nacional el premio nacional de la energía fue reconocido en varios y tenemos también puntos en visto tanto hidrógeno como de de punto de recarga de hidroeléctrico porque ya tenéis un vínculo de ambas hidroeléctricas es invitaros a recargarlo a la fundación otros pilares fundamentales las personas actualmente en la fundación estamos 22 pero con dos personas las que van a entrar a finales son 24 igual que la industria de patronato que los sectores son muy diversos las capacidades de eléctricos que son multidisciplinarias como los ingenieros eléctricos químicos industriales un químico puro y el 95 o el 26% de ellos son gente que está de la casa lo cual aquí sí que se acoprecho si alguno de estos quisiera trabajar en el campo de hidrógeno probablemente tuviera que aplicar igual decimos que nos gusta decir que la fundación también fija el talento del territorio porque si conocéis alguno porque alguno de ellos prácticamente ha acabado aquí el año pasado y por el también si en este sector de hidrógeno somos pocos y menos nosotros mismos pues vale entonces la fundación también participa en asolaciones a nivel nacional y internacional a nivel nacional en asolación española de hidrógeno en asolación española de hidrógeno de combustible en la plataforma que al final combina las dos pero es otro otro organismo y en el norte igual que el siguiente es lo de la homologación importante también todo el tema normativo porque vas a poner una hidrógenera y ya tienes que pasar por la industria y esto va a tener más de sujeto tenemos más combustible pues la financiación es que ir a normas genéricas que unas veces favorecen al hidrógeno pero muchas veces la dificultad entonces trabajar en ese campo es también importante para nosotros la siguiente es la siguiente es la siguiente es la siguiente es la siguiente en el Hebring Europe Research que es uno de los pilares que al día de hoy el programa H2020 y el anterior se ha ido el programa Marco se basan para gestionar los fondos gestionados que es el programa hidrógeno también somos aquí ya como gobierno pues una asociación de regiones de Hayer nos comentaba antes es importante hacer una labor de concienciación de visibilización de las tecnologías a diferentes a nivel de administración a nivel de prescriptores a nivel técnico a nivel de futuros profesionales de sector cada tecnología se vaya conociendo trabajamos de nuevo en temas de estandarización a nivel europeo y probamos también diferentes tasks de trabajo con la Agencia Internacional de Energía Nosotros trabajamos en toda la cadena de valor del hidrógeno desde la producción a partir de ordenables almacenamiento aplicaciones en empleo de combustible a nivel tecnológico de mejora de la tecnología o a nivel de integración de esa tecnología en soluciones que puedan estar orientadas a reducir la huella de carbono en comparación a las tecnologías que se utilizan actualmente en ese sector a nivel tecnológico y en el empresarial ¿por qué? porque no hay un acceso a la cultura en este país por parte de las empresas es decir voy a buscar financiación a programas nacionales europeos de ayuda al final las empresas bastante tienen con el día a día o a lo mejor ir a un convocante del ministerio de la H&M 30 que realmente requiere un esfuerzo burocrático de papel importante con lo cual dentro de ese objetivo de la fundación que es mejorar la competitividad o facilitar a las empresas ese acceso a esa organización también nos hemos especializado en asesorarlos acompañarlos a convocatorias a desarrollar propuestas coordinar el proyecto para ayudarles en los papeles que tienen que preparar para justificar el trabajo que han hecho etc. y siempre orientados a la venta intentando siempre subir la tecnología de TRLs pues intentar ir desde los TRLs es el campo de la gestión fundamental hacia arriba en toda esa escala y como comentaba ¿cómo lo hacemos? pues principalmente acudiendo a convocatorios de publicidad de un proyecto de la H2020 de ese tipo de formación Subía del programa SUDOE LAIF el ciudadanía europeo y el gobierno nacional en los programas nacionales de investigación una característica que tiene la fundación es que la fundación con su patronato y todos los miembros se estableció como clúster de las tecnologías de hidrógeno y fue reconocido por el ministerio de la industria ¿qué significa eso? pues que el ministerio de industria tiene una partida presupuestaria tiene unas ayudas para favorecer proyectos dentro de los clústers porque también la fundación puede acceder a esas ayudas no para la fundación sino mejor para empresas pequeñas y patronato que no tienen la verdad para ir a un proyecto europeo toda esa ayuda que les puede dar el ministerio a través de ese programa de la SAIS también les incluyen para poquito a poco desarrollar sus ideas sus productos sus servicios en Aragón ahora sin menor recuerdo hay 11 AIS estamos en la TENARA de la tecnología de información está el CASTRO de salud el del agua automoción logística aeronáutica el de ascensores el de turismo el de maquinaria el de la pública hacemos Aragón a día de hoy es una región de veras importantes a nivel de clústers desde hace dos años hace dos años hace dos convocatorias creo que el 25% de la ayuda queda en el ministerio es el Fue de Aragón poco a poco estamos buscando que haya más cosas que hemos desarrollado en la fundación lo que os comentaba antes producción y acondicionamiento de hidrógeno industrial a partir de electrólisis en función de tecnología de electrólisis utilizas el hidrógeno de ese el hidrógeno lo tienes que adicionar porque no es un hidrógeno puro también allí nos hemos especializado en desarrollar equipos para mejorar la calidad de ese de ese hidrógeno nuestro el actualizador este fue un proyecto interesante que va a estar con nosotros casi que muy contenta de hecho lo han dado a continuación nos viene un fabricante de actualizadores que lleva se lo digo de actualizadores del 78 lo cual llevaba varias generaciones en el mercado pero tenía un problema que la membrana que hay dentro del stack el stack esto de aquí me dio que parece una galleta oreo eso es el stack son las células donde entra en este caso una discusión de potasa por el final lleva agua y se separa el hidrógeno y el oxígeno igual a esos depósitos que hay encima esa membrana este fabricante le está fabricando de asbestos del viento con lo cual o cambiaba la membrana por restricciones ambientales o echaba a presión entonces con ese fabricante y varios socios más europeos montamos un proyecto que presentamos a la Comisión Europea a esa Fuse Sera Famic General Taking y nos concedieron financiación para mejorar por un lado bueno sustituirla y por otro lado mejorar todo lo que se puede hacer en plantas es decir todos los sistemas auxiliares de electrovizador desde la electrónica potencia que comentaba antes hasta todo el tema de tuberías las tuberías que es los que gestionan a posteriori los bases que salen la Comisión se quedan contentas porque solicitamos un segundo proyecto que digamos mejoraba o intentar optimizar aún más este primero y lo concedieron el objetivo también es que todo eso que veis allí contenerizarlo en un contenedor de 20 o 40 pesos son varios para tener un producto que se da en la corte estos cacharricos ¿qué decimos? el primer gran prototipo que decimos en la fundación fue el TAR que fue un desarrollo entre varias entidades de Aragón de la universidad estaba Inicom estaba La Eucla nos dio con mucha visibilidad porque fue una especie de proyecto fue una iniciativa como Motorstudio en Alcaniz pero a nivel europeo vimos que ibas por diferentes circuitos vimos en Motorland estuvimos también en Spa corriendo y fue una competición que la fundación ganó pero el equipo belga no tenía mejor piloto pero sí mejor salvagos interpretaban la normativa y nos quitaban el primer puesto a segundo pero bueno normalmente nosotros ganamos pero no se dio mucha visibilidad de hecho salió hasta en el hormiguero Pablo Motos estuvo a punto de verse un vaso de agua por temas de contrato no podía que se podía exponer a peligro el peligro tiene el agua el agua pura pero bueno pero sobre todo nos valió para todo el conocimiento que desarrollamos poder transferirlo a aplicaciones más de terreno conseguimos un cochecito eléctrico un cuadriciclo tenemos dos que también está en la expo de baterías una conseguimos reconvertir la pila combustible integramos la pila combustible y todo lo que son los depósitos los colocamos debajo del asiento duplicamos la autonomía y ya cargamos en 2-3 minutos en lugar de 5-6 horas de puestas baterías y de nuevo la querida la monogación y todos los trámites para poder llevarlo que conseguimos a solo por el TV por lo que es cuando vendrían con la sonda de humus ¿vendrían con la sonda de humus? pues es que no no llevo también ahí tuvimos que hacer un ejercicio de formación al TV que tenemos también es otro aspecto de cualquier nueva tecnología que ahí va a llegar al mercado la formación la caratilla lo que os contaba antes desarrollamos ese power pack que tiene la caratilla en las uñas consiguiendo pues aumentar la autonomía si vemos la autonomía en este caso como era una caratilla ya hecha nos tuvimos que adecuar al hueco de las baterías oye cuesta poco poner las baterías encima más de hidrógeno y duplicar la autonomía si con un fabricante de caratillas partimos de cebo en el diseño pues evidentemente podemos ajustar y optimizar mucho más los espacios y los pesos ¿no qué nos pasó? ese power pack no pesa lo mismo que todas las baterías tuvimos que poner un lastre en la parte de atrás pero claro si pesa una caratilla la carga que levanta puede ir para adelante y es que lo chulo cuando pusimos un lastre corporativo pusimos el logotipo fundación en este caso no en el de arriba si se ve un poco se ve un poco este punto de dinero y otra vez desarrollamos una hidrolimpiadora urbana que es el típico equipo aparato que pasa después del chupinazo limpiendo las calles la típica lanza de agua que tenemos también para limpiar los coches y lo que sabemos aquí es un remolque comercial le pusimos un depósito de agua le integramos una pila combustible cuya electricidad alimentaba una bomba hidrólica pero también alimentaba esta rueda que tenemos aquí delante por lo cual el entrenamiento de turno podía ir con su fumuleta con su pica enganchatar al remolque hasta la entrada del casco viejo y el casco viejo del operario con este yosti que tiene aquí simplemente accionaba la rueda y la podía llevar a sitios donde no puede pasar la pica por tamaño y restricciones de contaminación o por la ordenanza municipal por su ambiente y podía limpiar tranquilamente no tenemos emisiones de CO2 ni ninguna emisión de combustibles fósiles y desde el punto de vista de ruido actualmente cuando pasa a Nintendo a la calle está el grupo electrógeno dentro de la forma de dentado y hace ruido el ruido que hace ese equipo prácticamente se queda el grupo y porque está reflijado por ahí estamos ya pensando una V2 una versión segunda en la que a lo mejor refrigera con la piel a combustible directamente contra el depuesto de agua mejor fluido para reflijar con lo cual encima dicen que el agua de diente entra mejor un comentario si vemos todo en general la foto completa veremos que los sectores de esas aplicaciones están alineados con los sectores punteros de Aragón ecónicamente sector del automóvil sector logístico y en este caso todo el tema de smart cities y evolución de emisiones en las ciudades y un poco la fundición trabaja para eso para intentar mejorar competitividad en esos sectores proyectos que estamos llevan actualmente unos cuantos el primero y el big hit los dejo para después que entro más en profundidad el Highted Cycling proyecto que a todo el mundo sorprendió es un proyecto sobre reciclar las tecnologías de hidrógeno todo el mundo decía ¿pero dónde vais? siempre vamos a desplegar ¿y estáis pensando en reciclarlo? bueno pues pues sí ¿por qué? porque nada cuando tenemos un parte del centro de reciclar lo que es el PTR y dijimos oye igual que les empezará a posicionarse esas tecnologías para dentro de 5 años no lo sé y fuimos a un proyecto lo propusimos y lo ganamos proyecto Eliforof basado en electrolisis como os comentaba antes instalar un electrolizador en este caso tecnología PEM directamente contra una celovoltaica para ver cómo se comporta y qué botones hay que apretar para ajustarlo proyecto Vigil como te voy a ver ahora proyecto en integration es la continuación del proyecto del electrolizador que se ha aumentado ¿de acuerdo? sobre este caso rediseñar el electrolizador que tenía esta gente suiza para obtener una capacidad de 4,5 toneladas de producción y el último proyecto es el standhats sobre refugios sostenibles vimos también que en la moto el tema de montañismo es importante y que energéticamente los refugios que están a mil y pico o dos mil metros de altura pues no son tan eficientes como nos gustaría de hecho hay muchos que suben en el asoil e hipoptera bueno eviten el refugio y eviten el hipoptera cuando no suben entonces ahí conjuntamente con refugios de Italia Eslovenia y Eslovenia y Eslovenia y Eslovenia y luego al final se cayó luego en refugios de los países de Europa lo que hicimos es intentar aumentar integración de fías renovables en todos ellos para impedir el consumo de energía fósil y en uno de ellos que está en Aragón que tiene el lago que tiene al lado tiene una pequeña turbina hidroeléctrica almacenar un hidrógeno para la primavera o verano que empieza a secarse el lago tener parte de esa energía almacenada y utilizarla en verano Es un proyecto bastante interesante y también está teniendo bastante repercusión en todos los niveles bueno el proyecto VIGIT el proyecto VIGIT es un proyecto que coordina la fundación que ya veis está se aplica se ejecutando en Escocia y que los socios que están en ese proyecto son los que habéis ahí es la fundación está en el centro el primer centro a nivel mundial de temas marítimos que es el IMEG ahí es un punto de investigación donde los Iberdrola los fabricantes de turbina de submarinas van a probarlo ahí ¿vale? está el ayuntamiento de Orni Orni es las Orcadas las Orcadas a norte de Escocia la asociación escocesa está la comunidad yo os diré también por qué ITM Power es un fabricante inglés de autorizadores Simi Fusel que es el el logotipo ese de la Pantera que es el que hace ese pitch extender de hidrógeno para Stangus aparte de la comunidad de Escocia arriba una especie de no sabemos todos lagones yo creo que no esta es la comunidad de la isla y esta es la comunidad de Orcadas y de Escocia aparte lo que sería mejor el apartamento de energía de Aragón Giacomini que es un fabricante de calderas Calvera que es una empresa de aquí a Aragón que está en Epila y en Maltica el Ministerio de Transporte y la Universidad de Dinamarca esos todos socios del proyecto que cada uno tiene sus tareas dentro del proyecto así la Sorni pues está en la parte de Escocia es un asociación pero es buenísimo no es lo que tiene no le dijimos las islas por buscar las elegimos por lo que voy a contar son 20 islas es una chiquilla de 90 islas que lleven 21.000 personas ¿de acuerdo? ¿qué sucede? que tienen 56 megavatios instalados de energías renovables entre Eolicam Omsor y los 11 megavatios de Taida que es las turbinas que generan electricidad a partir de las mareas ¿qué sucede? por mucho que se deja luz de la unidad esas 29.000 personas no pueden absorber consumir toda la energía que producen esas esas infraestructuras energéticas y es que además importan la energía de de Mainland de la de la de la principal a la unidad con lo cual pues al final los moridos se paran el consumo se para también querían aparte de el objetivo era o del proyecto es aparte de maximizar la producción de energías renovables y su utilización pues intentar ya tener un proyecto que podamos hacer una economía de hidrógeno cuando solo en el proyecto de demostración pues oye proyecto de demostración de un hidrógeno y 20 coches venga pues la empresa tal poniendo encima de la mesa y sufrir la consecuencia con la semana de esa iniciativa este proyecto no este proyecto es uno de los primeros proyectos que está ya integrado completamente en la sociedad había una preocupación de un señor de una de las islas el hidrógeno bueno lo controlo si no me levanto pues los objetivos eran hacer una transición baja en carbono haciendo una economía de hidrógeno aprovechar la electricidad de las renovables y luego también aprovechar ese hidrógeno en transporte en calefacción y en todas las aplicaciones ¿qué hacemos aquí? bueno pues tenemos aquí dos islitas donde tenemos una turbina en cada isla ¿vale? que son las que paran ciertas horas al año porque no hay consumo lo que hemos hecho es al lado de esas turbinas hemos puesto un electrolizador entonces cuando no hay consumo y hay vientos siguen funcionando y mandamos esa electricidad al electrolizador y almacenamos el hidrógeno claro en esas islas perdón viven fotovatos fotovatos y almacenan ovejas y demás entonces hay que sacar ese hidrógeno a aquellos puntos del archipiélago donde sí hay consumo ¿y qué hacemos? gracias a a la empresa esta calvera de Aragón que tiene un fabricante de sistemas de almacenamiento de gases cogemos el hidrógeno el depósito lo cogemos en camión y metemos el camión en el ferry y el ferry lleva el hidrógeno a la principal el archipiélago donde lo utilizamos para transporte para hacer cogeneración en un edificio una pila combustible y luego también la electricidad de ese pila combustible hacemos el proceso del cura ironi que es la energía que tienes que suministrar a un ferry o un marco que está parado en un puerto y está haciendo los intermedios pasajeros cargar y descarga lo que traemos una línea de puerto para los motores y se conectan al puerto esa energía eléctrica que es de al puerto a su línea de motores de 10 km si yo hasta la mañana cuando voy de mi islita a mainland llevo el ferry porque no puedo entrar el ferry porque está el contenedor de hidrógeno y yo voy a estar a trabajar pues viene el hidrógeno para que me me supone un pues como el alcalde estaba ahí y estaba el levantamiento del proyecto pues no me preocupes que pondremos más frecuencia de ferry o ponemos otra más para que no se note que hay una plaza ocupada son freís pequeñitos pero son cosas que desde tu silla trabajando en el proyecto y siguiéndolo pues no no se te ocurren al final estás más embarcado en tu tecnología y cuando lo bajas al terreno cuando aparecen esas cosas que aparecen ahora y que aparecerán dentro de un año o dos años cuando empiezas a recargar más proyectos demostradores es un proyecto también que hay muchos ojos mirando porque este concepto es muy fácil de replicar a otros archipiélagos o a otros territorios aislamos al final son territorios aislamos lo que es el ferry o por ejemplo el pinero pues cambiar por un material hidrógeno o usar ese hidrógeno a pie de un parqueólico y lo llevas a un punto de consumo de hidrógeno bueno aquí un poco el esquema de lo que se hace en la isla de Bidi son 900 kilovatios de turbina y vamos a poner medio megavatio de neutralizador que eso supondrá un bueno viento 900 kilovatios de turbina y 4 megavatios de de turbina submarina y un almacenamiento de 500 kilovatios de hidrógeno otra aplicación que nos he contado es que por también tener un poco de variedad vamos a instalar dos calderas de hidrógeno en la escuela de una de las islas para utilizar en vez de las soles que llevan ahora el hidrógeno producido a propiedad también es significativo que desde ahí de la comunidad también quisieran instalar las calderas en la escuela de esta manera la aplicación también mejoraba facilitaba favorecía la percepción del hidrógeno y en irlo a un dato en las escuelas pues siempre venía bien para la tecnología y en la otra isla pues tenemos una columna de 900 kilovatios que lo ves que hasta el 42% de la energía que puede producir no la produce y hemos instalado un megavatio de electricidad hay cinco contenedores repartidos por los tres puntos las dos islas y un punto de consumo que son los que han fabricado en Caldera y en Kirwer que es mainland pues tenemos las pilares de existencia de kilovatios que es lo que va a hacer la cogeneración a edificios del puerto el Klueroni que es para como les comentaba de alimentar los tres ferries y poner en funcionamiento diez fumamentas de la luz que dan los servicios de alimentamiento tiene un presupuesto total de casi 6,7 millones de euros y la Comisión Europea financia cinco hay una rata en los pocceza es es curioso pero Escocia que al final tiene todos los pocos del mar del norte es de las regiones de Europa que más está apostando por el hidrógeno tanto este proyecto de Norni como la ciudad de Aberdeen que ha costurado los autobuses de hidrógeno circulando por sus calles es un poco un trayectorio pero ya identifico también que tiene que hacer esa transición energética hacia la maría de la gente de Europa y por último no sé cómo me dio tiempo supongo que mal bueno, bueno lo cuento el proyecto Estupir que es uno de los más estratégicos y dramáticos que tenemos ahora trata de crear un corredor entre las hidrogeneras que tenemos en Aragón y las hidrogeneras que tenemos en el sur de Francia que su vez pertenecen a grandes estrategias y iniciativas europeas Francia Alemania Reino Unido Dinamarca tienen unas estrategias ya propias del país y esperen para el año 2030 tener una estrategia de la infraestructura tener una estrategia de hidrogenera que permita entender todo el territorio cubierto y un coche pueda circular de norte a sur y de este a oeste ¿Por qué se ha hecho esto? Próximamente desde la Comisión Europea en 2014 se aprobó esta directiva para la implantación de infraestructura como es que la transición digamos o apoyada a lo mejor dicho equipos eléctricos de baterías la estructura del licuado la estructura del comprimido biocarburantes y también hidrógeno como directiva tiene una transposición al peso del miembro pero me imagino por qué Pedro no sabemos por qué la ciencia cierta el hidrógeno era opcional en la transposición obligaban a transponer esta directiva a normativa de los países miembros salvo de hidrógeno que dejaban elección de cada país España lo transpuso el Ministerio de Industria había apostado por el hidrógeno como combustible alternativa de transporte y esto lo tenía que hacer antes del 18 de noviembre del año pasado de acuerdo a la directiva al final aprobado en el 9 de diciembre el programa de transposición y y el marco de acción nacional que logro es un poquito cuando salió la directiva ahora dijimos oye, es una oportunidad tenemos hidrógeneras que igual nos ponen valor si las unimos a Europa y empezamos a ver lo que hacían otros países Alemania bueno, pues Alemania tiene su estrategia como se ha comentado para 2030 quiere tener mil hidrógeneras que le cubran el 100% del territorio para esos casi 2 millones de vehículos 1.800.000 vehículos que prevén de ir a circular son muy alemanes son muy vehiculados pero al día de ayer se dio noticia de que inauguraron la hidrógenera número 41 algo van retrasado y me decían que para el 2023 quieren tener 400 pero si se ponen pues llegan pero lo importante es que tienen una estrategia y tienen un bajo de ruta que están siguiendo con mayor mayor ritmo pues están siguiendo Inglaterra lo mismo para 2030 en este caso hay 1.150 hidrógeneras y también un orden un millón y medio o dos millones de vehículos circulando por sus calles Francia el caso de Francia es muy curioso así que Francia el sistema eléctrico se basa mucho en nucleares hasta hace dos años bueno pues esto de hidrógeno es un poco un poco inimigo pero claro cuando uno identificaron que en vez de regular centrales nucleares podía mantener las constantes y derivar la electricidad a producir hidrógeno y que un consorcio industrial que identificó esa oportunidad industrial que hablaba antes del hidrógeno y se presentó al ministerio que hablaba por CBF es otra ética de Francia importante Engieb Air Liquide Linde Renault Michelin también está por ahí donde debería estar está, está, está claro el historio ya pues industria economía empleos etcétera se han puesto las pilas de dos años para aquí sus objetivos no son ambiciosos como Francia o Inglaterra pero aquí se ha puesto a ritmo casi de ellos bueno EDF en este proyecto que lo estoy comentando están muy activos y es identificado perfectamente de la industria y están empezando a diversificar regiones que están basadas en una economía industrial que hace componentes y más asociadas para motores y ese y el que es un poco diversificar bueno y llegamos a España un instante bueno pues donde están 6 y esto lo veo como una oportunidad mejor una capacidad mejor lo veo como hacer positivos ¿no? lo que os comentaba antes las 6 y 2 generas que tenemos a día de hoy en operación en España ¿vale? en tal normativa bueno pues en 2015 el ministerio sacó el BEA estrategia de vehículos de ejes alternativas ese año el año siguiente que fue el primo del MOVEA oye nota de prensa en consejo de ministros se aprueba el MOVEA para apoyar la adquisición de vehículos de energía alternativa y combustible de hidrógeno un viernes el domingo sale el BUE y la parte de vehículo que era combustible se había quedado por los pasillos y pues nada con la historia de la siguiente y el año pasado efectivamente cuando ya se publicó el Banco de Acción Nacional y así incorporó el el hidrógeno este año el MOVEA ya apareció el BUE de hidrógeno como susceptible de ser apoyados para para su adquisición eso es el documento lo podéis juntar es un documento de 200 páginas o algo así pero bueno ahí recoge todas las tecnologías eléctricos de baterías con puntos de recarga GNL y GNC el hidrógeno y el hidrógeno evidentemente tiene mucho peso a la voz tanto si lo genera con el proyecto que estamos llevando con iniciativas importantes a nivel español una de las iniciativas para impulsar la tecnología es lo que hemos hecho en el proyecto que estúpido bien entranos el proyecto ahí ya veis las tres principales iniciativas que hay en Francia que no son francesas son europeas pero son la parte francesa de sus proyectos europeos que es el proyecto Heimov del CEP y los dos de la H220 que son los histómicos ¿y qué vimos? pues lo que os comentaba que aquí tenemos en este foco posterior tenemos un hidrógenero aquí que podríamos definir una ruta para unirla a nuestros hidrógeneros de Aragón ¿vale? y con eso ¿qué qué conseguir? pues lo que os comentaba también que un usuario con el coche hidrógeno puede venir a veranear o a esquiar o a hacer turismo a Aragón desde Francia y Alemania o más al norte con lo cual también tiene beneficios a un sector que es el turismo otra cosa importante aquí es que para que no digan nada raro ¿por qué por el centro de los Pirineos y no por Endaya o La Junquera? pues porque está justificado ya que el orden de magnitud del tráfico de vehículos que hay por las pidas centrales pues es parecido al de estos dos extremos son cifras de la comisión no nuestras y el objetivo es colocar 10 higrogeneras en ese corredor con las existentes nuestras de Valdez Partera y la fundación y la Llegodez hay otra en Albi otra en Pamiers otra en Andorra en Tarragona va a haber una hidrogenera en Iriala que es un centro de investigación de referencia del sector automóvil con lo cual da peso al proyecto porque si testean los nuevos desarrollos de las marcas automovilísticas que pone hidrogeneras y el Iriala también está apostando por ellos no como centro porque si apostar ellos significa que sus clientes lo están demandando una en Fraga y luego una segunda en la ciudad de Huesca y otra en Ciborrios en el Cisne es un sitio estratégico ya que está prácticamente en la mitad de Barcelona y Madrid encima está en una red principal de un corredor principal de Europa esa fue la negrena y también está previsto poner en operación unos 16 vehículos y dos autobuses ¿qué vehículos? pues lo que actualmente están en el mercado comercialmente sobre todo serán Cancú y Hyundai en el proyecto tenemos la situación que está porque un problema que no se en España es que los fabricantes no identifican en España como uno de sus primeros países en aterrizar en Francia Alemania pero más o menos tienen ya una infraestructura las que hemos hecho pero bueno ya vamos a ver y luego los autobuses como la Expo que estamos ahí trabajando en ellos para ponerles el desfibrillador pero que sí sin relación en el final han estado los de la Expo sin uso evidentemente la tecnología no tiene nada que ver la que había entonces con la Pilla ahora y bueno lo estamos revisando haciendo un diagnóstico de todas las partes eléctricas hidrógeno mecánicas para encontrarlos para el lado cuando lo sea cuando lo sea y bueno los socios del proyecto los principales la Fundación como horneador EDF de Francia Hondulia que es una ingeniería del sur de Francia que está muy metida en el sector de las renovables Iliara y las puertas eléctricas Andorra es curioso que haya dos eléctricas pero ahí están y luego socios asociados evidentemente Huesca el de Jaca la región de Medellín y Pillonés los Ríos y Caldera el presupuesto son 4 millones de euros de los cuales el 65% los lo financia OCTEFA es el programa de cooperación transfronteriza entre España Francia y Antártida que son fondos federal y obviamente varias cosas que hacemos también en la fundación es formación tenemos un acuerdo con la fundación San Marero para dar formación online de hidrógeno y de renovables de ecoeléctrico etcétera y otra cosa también que hacemos esto el tema de congresos conferencias pues también es otro canal para transmitir la la las tecnologías ya pasó mucha repercusión que organizamos de una asociación española el congreso mundial en el que de Zaragoza y de casi mil personas al congreso y la semana pasada tuvimos el congreso Ibergen Mápice un sumer modesto en huésped pero también un alto índice de satisfacción y hemos estado presentes en última década en los principales eventos de esta índole y ya y me espero que hubiera sido mucho bueno pues os parece vamos en torno de preguntas seguro que Fernando las resuelve bueno me has dado una gran alegría porque he visto esas inversiones de los trenes de pina de combustible y yo llevo diciendo en estas horas desde hace muchos años que la solución de la fran es una pina de combustible y nos quitamos la contaminación nos quitamos los impactos y además tenemos dos vertientes cara norte cara sur donde con energía renovables podemos cargar esas pilas a base de una pila intercambiable o sea sacar de la locomotora media locomotora meter otra media pina y vuelta y ya está una cosa sencilla barata y nada y me extraña que que esta bien huesca pues no no le deis a eso un poco de empaque eso sería una cosa y luego la otra cosa es que todo de los condicionantes importantes en Aragón es la la producción de proteína en la agricultura en general no he visto ninguna aplicación en la agricultura aunque puede haber muchas por ejemplo la desidratación de la palpa fundamentalmente pues el cargador de frutas la germogenación etcétera etcétera entonces bueno que lo pongas también ahí en la lista de cosas hacer y lo del campan sería un demostrado extraordinario el tema de campan no es la primera vez que nos lo comentan y no es la primera vez que lo pensamos pasa que lleva unos condicionantes que también están por encima de nosotros al final nosotros podemos ofrecer o asesorar la solución tecnológica lo llega a ver en los condicionantes para que la solución tecnológica llegue a un escenario probablemente y respecto a su nuevo comentario totalmente de acuerdo de hecho es curioso Holanda ha sido el primer país que dentro de su estrategia a nivel nacional no ha priorizado el transporte y es una cosa que siempre pensamos yo entiendo que a día de hoy el hidrógeno es mucho más competitivo obtenerlo de la actual más que al final que el proyecto es una tecnología que aunque está muy madura el hecho de conectarla a la red eléctrica pues claro tiene el coste dependiendo de la electricidad que obtenga eléctrico entonces Holanda ha dicho bueno yo quiero que esta tecnología sea competitiva y para eso voy a empezar a reducir los costes de producción de hidrógeno por electrólisis pero no voy a ir al transporte porque el transporte a día de hoy no es un gran demandante voy a ir a las industrias que a día de hoy consumen hidrógeno y Holanda tiene una previsión de 222.000 227.000 millones de toneladas de hidrógeno que va a empezar a fomentar que vengan de electrólisis no de reformado de gas entonces ahí sí que puedes tener un inversor que ponga un neutralizador porque pues tiene mucha mucha compra de ese hidrógeno producido con lo cual va a favorecer que reduzcan los costes de producción y el transporte ya vendrá en paralelo o seguido a la industria pero si es verdad que es un nicho que a día de hoy solo lo ha identificado por así decirlo o ha linkado el hidrógeno de renovables con la vida la primera es has nombrado han llamado para formar parte de un proyecto de vertebración del territorio y la segunda pregunta es el riesgo que tiene la utilización del hidrógeno por ejemplo en el transporte el tema de vertebración del territorio es lo que quiero decir es que al final tenemos una tecnología que la podemos obtener el hidrógeno al lado de donde producimos la energía eléctrica y luego transportarla a los puntos de consumo como es el caso de de Escocia pues al final en aquellas regiones donde tenga recursos renovables como puede ser el Pirineo Aragonés podemos poner ahí el punto de solución de hidrógeno lo cual crea en una economía en un puesto de trabajo etcétera y llevar ese hidrógeno a las grandes ciudades o pueblos donde tengamos los consumos ¿Pero hay un proyecto concreto para hacerlo o todavía no? No, es potencial de hecho siempre vamos siempre vamos a montar un proyecto donde en vez de las digamos en las hidroeléctricas lo tomamos en parques aerolícos a lo mejor a día de hoy es más más activo y la segunda pregunta muy buena pregunta siempre sale en todos los foros al final el hidrógeno no es que sea un combustible gasioso en este caso entonces también tenemos esa percepción de que es más peligroso y puede serlo en función de que ambientes que otros combustibles gasosos si os dejo la caldera de gas que tenemos en la cocina también puede explotar sin embargo es un elemento tan cotidiano que ya lo tenemos como un electrodoméstico más de nuestra vida habitual si los fabricantes de vehículos han sacado coches de hidrógeno es porque existe la tecnología suficiente para asegurar la gran abundancia esa seguridad del hidrógeno porque que un coche de hidrógeno tenga un accidente explote no va a repercutir ese modelo va a repercutir la imagen con la marca y accidentes a ver porque que hay hidrógeno pues el otro día decían que un famoso fabricante de coches de baterías de los últimos años pues el otro día tuvo un accidente y se pasó casi de ahí medio la batería ardiendo el litio ardiendo bueno es decir la percepción que se tiene de hidrógeno que es peligroso pues evidentemente es un combustible como decía pero también trabajamos en acercar la faceta energética de hidrógeno a todos los sectores la tecnología es de su hora para garantizar la seguridad ¿cuál es el futuro de hidrógeno? ¿cuál es el futuro que tú le ves por ejemplo a digamos soluciones intermedias como los líquidos orgánicos portadores de hidrógeno? ahí hay varios proyectos y hay iniciativas en Europa que utilizan líquido orgánico para transportar el hidrógeno lo que es una solución para diferentes nichos de mercado donde hay un consumo muy importante de hidrógeno por ejemplo los grandes barcos por el final tienes una enseñanza energética que y no una enseñanza energética el jánica esos líquidos orgánicos es que necesitan esa energía para absorber ese hidrógeno y para absorberlo ¿vale? a día a día hoy los fabricantes de vehículos están tirando por hidrógeno asesor de 700 dólares así que hemos tenido proyectos para grandes barcos incluso para un autobús en China pero bueno también digamos cambiar la logística de transporte y la producción no por el año no si tienes vehículos vamos a poner coches que van con líquido orgánico ¿cómo haces la producción de un site? ¿no? que es la producción de hidrógeno y luego toda la absorción de ese líquido para poder conseguir el líquido entonces entonces correcto pero al final tiene que haber un dicho mercado que de aquí a corto o medio plazo tengas una solución pues bien entramadura para que pueda ser aplicada ¿o sea vosotros no tienes ningún proyecto relacionado con aplicaciones orgánicas o sea tenemos socios alemanes que siguen trabajando con el país están trabajando en nichos muy específicos de usuarios finales no lo descarto pero al final supongo que como todo lo que mueven los grandes fabricantes de vehículos se impondrá esa estandarización y a día se está empezando a oír que me des 300 bares van a subir ya casi a mil bares claro pero también es muy crítica la conversación si si claro porque tú vas en un coche y tú vas en un accidente correcto un accidente y ese accidente se puede agravar por el hecho de llevar una bomba dentro del coche una bomba una bomba un depósito con 700 bares de hidrógeno estamos hablando de una bomba otra cosa es que esté muy bien protegido allá no entro y desde luego lo que te dice es decir los fabricantes de coches si están haciendo coches que utilizan hidrógeno pues me imagino no se juegan de un superstigio si pero fíjate existe también la gasolina sí pero es mucho más fuerte en este caso depende del accidente es decir es que el accidente va a ver el hidrógeno cuando tiene un accidente el sistema de hidrógeno se diseña de tal manera para que cuando tiene un accidente tengas una parte débil que es donde parta la tubería y en un segundo o segundo y medio te quedas sin combustible en el coche dependemos el accidente si tienes un accidente en un incendio la acción es para por el suelo imagínate un programa por ejemplo en un avión eso sería un avión funcionando con hidrógeno digamos pero en el avión no hay hidrógeno hay pero se no quiero decir si tú tienes si utilizas algún tipo de o sea tienes hidrógeno generando energía para lo que sea creo que has dicho que había problema porque había modelos de aviones que se van a tomar uso ¿no? pero ahí lo que hacen es hay algo mucho más típico si correcto pero ahí no hay hidrógeno almacenado ahí a partir del queroseno reforman para alimentar la pija vale por lo tanto vuelves a tienes un hidrógeno que tiene huella de carbono que se supone que son vale tienes huella de carbono pero tu avión es mucho más eficiencia porque has elijado el peso porque el consumo es menor sí vale tiene que ser claro bueno al vehículo los depósitos de hidrógeno en el vehículo es a tiempo de balísticas es decir disparan directamente y la deformación es mínimo es decir los accidentes a ver la tecnología la pones en manos de un montón de usuarios que por probabilidad va a ver accidentes pero os digo los fabricantes no tuvieran la certeza de que seguro no nos llegan no nos han lanzado vamos a bajar de escala a nivel de hogar existe ya una tecnología que pueda hacer competencia por ejemplo al power o al famoso de Tesla o cosas de estas o aquí un poco más arriba de potencias para viviendas la aplicación principal es lo que comentaba colocar una pila de combustible que te actúe como un poco general de recuperación al final el power wall de Tesla al final ya sabes que es una batería fotovoltaica mucho más suficiente bien diseñada aquí tenemos ampliamos más más el campo es decir al final una batería te sirve un sistema de almacenamiento para unos días que tiene un consumo un desfase entre el consumo y la producción de unos días con hidrógeno podemos ampliar ese campo mucho más ese campo temporal mucho más pero al final el hidrógeno lo almacenas y se queda ahí almacenado hasta que lo sacas para consumir una pila desde el punto de vista económico las tecnologías de hidrógeno de hoy prácticamente es un traje americano son comerciales pero para cada aplicación hay que insinarlas a ella y a los pruebas que hay a ver si las soluciones que tienen se adaptan a tu necesidad o como en nuestro caso en un proyecto desarrollamos la propiedad de la muestra a partir de los componentes me ha pasado algo de algo de información estoy trabajando en cosas de ese tipo y me ha pasado algo de información que son incluso las tecnologías más baratas de almacenamiento ahora mismo las de hidrógeno las de hidrógeno incluso con posibilidades de generar calor esa combinación de hidrógeno oxígeno combustible es una reacción exotérmica y tienes que refijar la pila para mantener la temperatura o dejar un límite y esa refijación hace que la puedes refijar contra un depósito de agua que a su vez puedes utilizarla para calentar el agua de la ducha o para la calzación hay pilas que las pilas más comerciales que son las PEM trabajan sobre esos 60-80 grados pero hay pila esa tecnología soft que puede trabajar hasta 900 grados como por ahí podemos incluso hablar de trigeneración como una absorción o una absorción pues puede tener frío depende de ya que aplique hace monbreta pues no se van a ningunos negros ni van a ninguno rojo no hay digamos una economía a escala que es lo que he comentado con los virus valen tanto porque al final cada fabricante hace 2.000 unidades a año 2.000, 3.000 unidades a año no hay una economía a escala pues los precios bajarán y serán más competitivos y esa barrera de mercado se reducirá ¿sabéis qué ha pasado con las marcas de automóviles particularmente Renault y tal en su segunda marca en el coaster que está Dacia que está otra vez lanzando GLP a todo vamos a todo y con una bajada de precios tremenda etcétera eso tiene que hacer mucha culpa a los trabajos de tecnología a punta nosotros entendemos que aquí en la siguiente década va a haber una transición hacia economías una economía a jancarmon y va a haber una convivencia de tecnologías evidentemente sea el GDP sea el GNL el GNC biocarburantes batería etcétera etcétera y poco a poco yo veo que cada vez sigamos mirando a combustibles que tengan una emisión más pequeña de CO2 de NM etcétera irá hacia la movilidad eléctrica evidentemente no puede ser un cambio de caballena sino que tiene una transición más que nada desde el punto de vista tecnológico y también desde el punto de vista del usuario o de la persona de la ciudad y aquí puede ser eléctrico que no se conduce igual que uno de combustión aquí hay otros funcionantes tiene otra aceleración el cárter de Vistó lo estuvo probando pero me la tiene la rosa y dijo que la aceleración la tenía era parecida a un Fórmula 1 ¿por qué? porque es un vehículo eléctrico que es el pared lineal donde se cambia de marchas con lo cual es mucho más rápido en la aceleración ¿por qué el radón? ahí entran otras estrategias a nivel nacional evidentemente desde el punto de vista económico entiendo que el kilómetro recorrido saldrá más barato con el GDP que con la ciudad y ese a lo mejor es un poco el aumento de ventas que tienen para la introducción del mercado porque la teoría va a haber una resistencia de tecnologías de aquí a 10 años yo tenía una última pero muy breve a lo mejor es difícil responderla en breve tú que conoces el mundo de las hidrogeneras europeas Alemania, Francia ¿qué mecanismos se han puesto en juego para romper el dilema del huevo a la gallina? quiero decir con esto la gente no compra coche de hidrógeno porque no hay hidrogenera la gente no pone hidrogeneras porque no hay coches por tanto no hay negocio ¿cómo se rompe ese círculo vicioso? ¿cómo lo han hecho en Alemania en Francia? en Alemania porque es donde seguramente va a desarrollarse allí ha sido digamos que se han repartido un poco los papeles ha dicho oye ofrecinante de coches yo no traigo coches a este país sino de hidrogeneras y dice pero si no hay un compromiso es decir oye voy a traerme coches que yo como administración nacional voy a fomentar el uso de hidrogeneras ¿por qué Alemania de propia Francia? porque tiene mejor un parque industrial detrás que es donde ha visto la oportunidad de decir oye vamos a fomentar esto para que desde el punto de vista industrial esa hidrogenera esa tecnología se desarrolle aquí y no le importamos que no sean los usuarios yo creo que al final ha sido eso la apuesta que ha habido desde los gobiernos centrales de los países franceses ingleses daneses y alemanes que ahora ha tenido Holanda he dicho oye yo como gobierno no voy a poder esta iniciativa pero tengo el compromiso de tu fabricante de coches para que metes los títulos para que esa tecnología se pueda ver máscara ya lo del millón y aquí aquí bueno tenemos que ser optimistas porque como comentaba la transposición de la directiva en la parte de hidrógeno era opcional y se llamaba el Ministerio de Industria la transpuesta y no solo eso sino que también ha apoyado económicamente con la ayuda de MOVEA la adquisición de biólogos de combustible yo en cierta manera soy más productivo que hace hace dos años el jargo fría cuando no apareció el hidrógeno en el momento hay que ver estas expectativas cada vez es verdad que hay que remontarse un poco atrás hemos pasado una crisis económica muy importante en que las empresas se han centrado en su por business es decir yo lo que sé hacer muy bien y la innovación pues a ver si remonto un poco el vuelo y de hace dos o tres años hacia aquí hemos visto que ha vuelto a relacer el interés de las empresas en innovar en intentar saber que esto de hidrógenos y poder incorporar a sus productos servicios a sus procesos con lo cual yo soy optimista sobre todo hay que ver lo que pasa aquí en 2020 es un poco la fecha que han puesto el mundo para ver dónde estamos dentro de tres años Bueno pues muy bien yo creo que nada más que agradecerte el rato que has compartido con nosotros la muestra de tu conocimiento que que has hecho muy sensible y por mi parte por darte las gracias en parte de parte de la escuela ya que no está el director ni el director de la empresa gracias en nombre de la escuela y gracias en suerte enhorabuena por la presentación Muchas gracias Aplausos Gracias Gracias